Muy buenos días amigos del periódico El Piñero, amigos y lectores. En estos momentos nos encontramos en la esplanada del parque Benito Juárez, en cercanías de la tradicional y la piña de aquí de Loma Bonita, Oaxaca, la legendaria piña. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos desde la capital piñera aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Ahora, quiero mostrarles la edición impresa de hoy, de hoy martes, la edición 4545. Esta es la edición impresa de hoy, de hoy martes, que ya se encuentra circulando en los carritos boceadores del Piñero de la Cuenca. Esta es la portada de hoy. Como principal tenemos gobierno del estado, contribuye a la economía de las familias oaxaqueñas. Dos puntos, Alejandro Murat. Y como llamadas, como segunda llamada tenemos a Dávila. Trabajamos por el crecimiento social, económico y cultura de Tuztepec. Y como segunda llamada tenemos a... Fue a celebrar la culminación de sus estudios. Ya era licenciado y murió en ataque armado en un bar en Tuztepec. Otro caso de consternación. Esta es la portada que hoy el piñero, pues, se encuentra ya circulando en Loma Bonita, Oaxaca. Y en algunas de las poblaciones como es Tuztepec. Ahí la puede encontrar en algunos puestos de revistas. También en la ciudad de Tuztepec y en Loma Bonita, Oaxaca. Como contraportada tenemos... Como contraportada tenemos a Matan a matrimonio de Loma Bonita, Oaxaca. Este fue un caso muy, bueno, muy sonado aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Los hechos sucedieron cerca de Tlacolula y Mitla. En la carretera 190, Oaxaca, Teguantepec, perdón. Es donde, pues, unos maestros se accidentaron. Quedando el automóvil así, de esta manera, totalmente destrozado. Esta es la contraportada, Matan a joven matrimonio. Y los maestros son originarios de Loma Bonita, también con familiares de Loma Bonita. Como ustedes pueden ver, pues, este es así, pero el vehículo destrozado de la contraportada de hoy martes. Ya la puede adquirir en los carritos boceadores del Piñero de la Cuenca. Gracias a todos los que nos ven, estamos totalmente en vivo cerca de la legendaria piña de Loma Bonita, Oaxaca. Me preguntan, Ernestina, una pregunta. ¿Está haciendo frío en mi querido Loma Bonita? Ernestina, te comento que en un momento más voy a leer el pronóstico de clima para Loma Bonita y para los estados de Veracruz. Ahorita en un momento más, estamos con un clima, pues, fresco, agradable, nublado, no hace sol. Bueno, como podemos apreciar, mira, es un poco nublado. Saludos a Mitustepet, Oaxaca, desde Piedras Negras, Coahuila. Saludos a Antonio Ortega Bautista. Pues, con esto, pues, le doy paso al siguiente comunicado de Conagua. Saludos a mi Loma, César Ramos Boques. El pronóstico del clima del frente frío es el número 36. El frente frío número 36 recorrerá al noroeste y oriente del país, generando chubascos con tormentas puntuales muy fuertes al noroeste, oriente y centro de México, incluyendo la península de Yucatán y la masa de aire que da impulso a favorecer un descenso a la temperatura de entidades del norte. Además, hay un evento de norte para el estado de Veracruz y el Istmo de Tenguantepec. El clima en Oaxaca de Juárez es despejado, intervalos nubosos en las próximas horas, una temperatura de 21 con sensación de 21. El clima en Veracruz es despejado, rachas de hasta 89 kilómetros por hora. En las próximas horas, temperatura de 25 con sensación térmica de 26. Y en lo más bonita, el clima es agradable, vemos que está nublado, quiero mostrarles más allá de, bueno, más allá de, también ahí al fondo vemos el legendario reloj, emblemático en lo más bonita Oaxaca. No sé si logran ver, esto es Loma Bonita, Oaxaca, con un clima agradable, nublado, no hace frío, está, pues, bueno, bueno el clima, eh. A pesar de que Loma Bonita es un municipio donde, pues, pega mucho el calor. Saludos desde Aranda, Jalisco, desde Tierra de Tequila, Jonathan Peña. Saludos para mi Loma Bonita, Oaxaca, en especial para la familia Cerna Gómez, desde Monterrey, Nuevo León. Ramiro Cerma. Saludos de Fernando Delso. Saludos desde Puebla a la familia Casarín. Muchas gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales del periódico El Piñero de la Cueca. Por si se me pasa algún saludo, me lo pueden volver a repetir, ya que ustedes sabrán que son muchos los comentarios que recibimos a diario. En esta transmisión. Pues, amigos, de los que radican fuera, les estoy mostrando el parque central de Loma Bonita, Oaxaca. En estos momentos, está así, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Reportando con ustedes para el clima. Entonces, como les comentaba, el frente frío número 36, es el que está presionando, pues, los nublados que existen ya en esta región de la Cuenca del Papaloapan. Así estará durante todo el día. Sería, se espera más, más un poquito de aire fuerte entre Veracruz y Chiapas y Oaxaca. Y un evento de norte se estará pegando en el Istmo de Tenguatepec y Veracruz. Lo cual, pues, en las zonas costeras de Veracruz, las rachadas pegarán de 90 kilómetros a 70 en Tamaulipas. Este es nuestro parque principal. Saludos para Benito de Arizona. Cipria Pérez Utrea. Esteban Barrientos, saludos a la mina. Lynn Cruz, saludos desde Houston, Texas. Muchos saludos a todos los que nos ven. Y es agradable que seamos nosotros, pues, la ventana de las personas que se encuentran fuera y puedan ver su municipio aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Ya que ellos, pues, ya estén fuera, ya andan radicando fuera. Y, pues, nosotros es un gusto ser portador que el Piñero de la Cuenca sea la ventana para que, pues, vean su municipio en vivo. Gracias a todos los que nos ven. Jonathan Peña, saludos desde Loma Bonita, es bello. Axel Cervantes, saludos desde Patagonia, Argentina. Pues, gracias, amigos del Piñero de la Cuenca. Esto ha sido un reporte, pues, matutino. Mostrándole la portada que estará ya impresa. Y buceando como es costumbre. La portada del Piñero de la Cuenca. Cómprela. También tenemos la contraportada con esta dramática y, pues, dramática información. Y que costerró a Loma Bonita, Oaxaca, ya que son unos profesores muy conocidos en esta ciudad piñera. Les agradezco a todos los que nos ven a través de las redes sociales del periódico del Piñero de la Cuenca. Estoy totalmente en vivo. Para el Piñero de la Cuenca. Gracias. Saludos desde Diego Escobar. Saludos desde Veracruz. Muchas gracias. Ramiro Cerna. Gracias a esta información diaria. Enhorabuena. Así nos daremos cuenta de lo que se acontece en Loma Bonita, Oaxaca. Perlita Soto con dado saludos, mi gente hermosa. Dios los bendiga. Gracias a todos los que nos vieron a través de esta red social, esta ventana, esta puerta al mundo. Desde Loma Bonita para que, pues, conozcamos nuestra ciudad. Y me voy a acercar un poquito a la piña para que ustedes vean. Esta es la piña de Loma Bonita. Para todos los que nos conocen, Loma Bonita es uno de los municipios piñeros. Fue el pionero de la siembra de piña. Saludos desde Tijuana, Baja Calibana. Soy de la mina Mario Cabrera Camacho. Dice aquí saludos desde San Andrés Custra, Veracruz. Santana, Pucheta, Morachel. Esta es la legendaria piña. Esta es una bonita posada, amigos. Me despido de ustedes para, pues, seguir laburando y buscando información de lo que acontece en esta ciudad piñera y alrededor en toda la cuenca de Papaloapan. Me despido de ustedes con esta bonita y hermosa, pues, imagen. Nuestra fruta reina de aquí de Loma Bonita, Oaxaca. La enorme piña, ubicada en el parque central de Loma Bonita, Oaxaca. Muchas gracias. Este es el ayuntamiento. Un municipio, pues, muy trabajador. Desde las 3 de la mañana ya se empiezan a laborar los campesinos para ir al corte de piña o a la tarpaleada. Dice saludos desde Mexicali. Les agradezco y hasta pronto, mis amigos de Piñero. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.